¿Qué tal? Bienvenidos. En este video se explica cómo puedes pagar el recibo de tu servicio Megacable a través de internet sin usar la aplicación. Para ello vamos a ingresar a la página de Megacable. En la descripción del video les dejo el enlace. Una vez dentro, vamos a darle clic en la opción Pago en línea que se encuentra en el menú superior. Esto nos va a llevar a la página donde se realizan los cobros en línea. Primeramente vamos a ingresar el número del contrato que tenemos en Megacable. Este lo puedes conseguir en cualquier comprobante de pago que hayas hecho en alguna sucursal o en tu recibo. Y que te llegue por correo. O si ya tienes una cuenta en la aplicación de Megacable, ingresa en ella y también ahí aparece el número de contrato. Ya como última opción, puedes llamar al teléfono de atención a clientes y ahí te lo pueden proporcionar. Una vez que ingreses el número de contrato, hay que capturar también este código CAPTCHA que te da el sistema. Y una vez capturado, das clic en el botón Validar CAPTCHA. Te debe aparecer un mensaje de que el código ha sido capturado correctamente y después de ello, da clic en el botón Ingresar. En la siguiente pantalla va a aparecer el nombre del titular del servicio. Verifica que esté correcto. Si no hay ningún problema, da clic en el botón Pagar y nos va a mandar a la página donde vamos a introducir los datos de la tarjeta de crédito. Como lo es el nombre del tarjeta viente, el número de la tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de seguridad. Vamos a capturarlos. Puedes también pagar con tarjeta de débito. De igual manera, hay que ingresar los datos. Una vez que culmines de capturarlos, hay que habilitar la opción Estoy de acuerdo con los términos y condiciones de uso. Si quieres darle una leída, pues dale clic en el enlace y léelos. Lo habilitamos y vamos a darle clic ahora sí en el botón Pagar para que el sistema procese la solicitud. En la siguiente pantalla va a aparecer ya la confirmación del pago. Bueno, tómale una captura o tómale una fotografía con tu celular y guarda este comprobante para posibles aclaraciones. Yo nunca he tenido problemas, pero pues es mejor tener un comprobante. Pues listo, así es la manera en la que puedes pagar por internet tu servicio de megacable rápido, seguro y sin complicaciones. Si quieres pagar mediante la aplicación de megacable, en la descripción les dejo un enlace con un video que explica tal proceso. Por el momento es todo, muchas gracias por tu visita y hasta la próxima.